Y esa cosa que me pasa, que yo le digo, que me sale un personaje, me sale cosas, ¿eh? Y no soy yo, no, 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 realmente... La salida, la salida... Y en la cena del fardo, antes de hablar de ti... La marte en la boca. No me diría, no me diría mi abuela, el que madrugue a la farda tan temprano. No, 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 no... No, no, no... La primera tengo bien controlada. Y ahora vamos con los hipótesis. Fíjense ustedes, la pusieron a Cristina, Cristina me puso a mí, yo la puse. No, 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 no... Querida beca, a un médico fallecimiento, decido que el amigo te haya recibido con la misma alegría que yo te le pedí el tema del racismo como es vos sabés que una vez se muere un negrito ¿viste? también yo también se muere el señor les voy a dar un consejo a los hombres mayores pero a usted señor es como un freno a mí no funciona a patilla me acuerdo que la primera vez que quedó con la sala ella me llamó un despojado ¿qué quieres que sea? ¡mío! de la sala del fútbol te das pero bueno nosotros tenemos que estar de otra de esta estación como nosotros hasta hasta de esta Guardia ай ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Hola, ¿qué haces, Marito? ¿Cómo? Papá de vida. ¿Qué haces cuando? Sí, te escucho, no te voy a escuchar siempre con mi iPhone. Sí, te sé, ¿cómo? Y hola, café, papá, se cayó el café con iPhone. ¿Y ahora qué tenemos? BlackBerry. Para vivir más La vida no es tan fácil Pero siempre hay que luchar Porque todo lo que tú no hagas Nadie te lo hará ¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el verdadero? Que es el verdadero pasado La verdad que La verdad que Boca parece un N de 3 meses No puede ganar Pero, por eso antes pudimos ganar el Super Clásico Le ganamos a River Ahí Palermo hizo un gol Y la colgadora le van a hacer un monumento a Palermo A mí me dicen que soy medio frío No sé, que era un Diego de nieve Pero Riquel me está contento Riquel me está feliz Riquel me está feliz La chica de hoy en la que cocina Tiene el canal Gourmet ¿La conocen el canal Gourmet? La primera que te cambia Es todo el negocio ¿Viste que me dicen? Hoy vamos a cocinar Fue lo primero que tenemos en la arena ¿Quién carajo? Ni un ciervo en la arena Yo si tengo un ciervo en la arena Tengo 10 ciervos más que cocine para mí ¿Ve? Me parece que el hombre tiene distintos estados En los estados del hombre, por ejemplo Hoy podemos observar Este es el estado cuando el hombre está soltero Fíjense, es el estado del hombre Soltero con toda la libertad Vamos al estado del segundo estado Que es cuando el hombre está casado Una cosa impresionante Y los dejo con el último estado del hombre Que es cuando está en tiburcia Y los dejo con el pueblo Vamos a estar en France Vamos a estar inaugurando La primer planta recicladora De agua de lluvia hoy Por 50 centavos más allí con el Chilo para definir el mercado de la venta pero quiero decirles a todos a todos y a todas que vamos a seguir trabajando con esto en Argentina una vez que sea difícil cuando aparecen hombres que nos ponen palos en la novedad o por ejemplo Valde que a veces le dicen parté blanca porque es negro a malos y son rico con la coca pero, porque sigo como en el teatro dañarito pero en el mundo no, de acuerdo con Aníbal Fernández le decíamos comandre para no decirle estirmanco pero no, 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 estábamos en un árbol y digo, como teniste en cuenta que te ha perdido el brazo y decimos, en Canadá en el redor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!